Los veteranos de guerra nuevamente salieron a la calle. Partieron del Salvador del Mundo rumbo a Casa Presidencial para entregar un documento en el que piden una pensión mensual de 300 dólares y una indemnización de 3.000 y que sean incorporadas en el Presupuesto General de la Nación del 2020. No lo han tomado en cuenta porque nos han tenido de menos, dándoles una poquedad de 50 dólares que no alcanzan para mantenerse uno mismo. Nuestras necesidades para que vayamos incluidos en el Presupuesto 2020, donde aparecemos los lisiados de guerra, veteranos de guerra, solicitándoles 300 dólares de pensión y 3.000 de indemnización. Una barricada de la humo los esperó en las cercanías del Parque de Pelota. De ahí una comisión de los veteranos partió a Casa Presidencial para entregar el documento. Lo que hemos hecho es solo entregar la documentación, posteriormente esperamos que lo llamen para lo que es la discusión. Le pedimos al presidente el fiel cumplimiento de la ley. A las 11.30 de la mañana, el paso fue restablecido en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Los veteranos dijeron que si sus demandas no se incluyen en el presupuesto, volverán a marchar en esta calle hasta Casa Presidencial. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.